Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tal como tú señalas, día lunes, jornada de balance tras estos dos días de elecciones que ha dejado cambios en el panorama político, al menos acá a nivel regional. Pero eso lo vamos a dejar un poco de lado porque queremos también pasar a revisar lo que ha sido parte del proceso de elecciones, cómo se comportó la ciudadanía. Hay balance por parte de las autoridades y queremos primero pasar a escuchar a la delegada presidencial, Daniela Dresden. Tenemos un 87% de participación en la región del Bío Bío. Eso es algo muy positivo. Eso quiere decir que la mayor parte de la ciudadanía fue a ejercer su derecho democrático y como tal tenemos nuevas autoridades electas, lo que es algo muy positivo. Y nuevamente en un proceso que es un proceso impecable, donde no se ha puesto en duda ninguno de los resultados y eso es algo muy, muy positivo para el desarrollo de nuestro país. Un poco más de 20 situaciones en las cuales se tuvo que intervenir carabineros con 10 detenidos y con algunos hechos obviamente que marcaron esta jornada. Mayoritariamente todos, al menos ninguno de carácter grave, pero sí obviamente con algún grado de atención para la policía. Una situación obviamente que también ha sido parte de lo que ocurrió acá específicamente en la región del Bío Bío. Tanto el contraalmirante Osa de Carmanzano como también el coronel Rosas estuvieron acá presentes en este punto de prensa en particular y queremos pasar a revisar también sus declaraciones. Ocurrieron 25 eventos policiales de los cuales 10 corresponden a detenciones de personas por acciones propias del evento. En términos generales las acciones se realizaron en total normalidad, no se generaron problemas, grandes problemas. Bueno, las acciones que dicen en relación al proceso eleccionario fueron relativamente tranquilas. Y ha sido positiva bajo el punto de vista de la seguridad. Hemos hablado los días anteriores de algunos incidentes que han ocurrido, pero son muy menores. En general, algunos de ellos por fotografiar los votos, otros por, tenemos un caso muy aislado, por una agresión verbal hacia los vocales y a una delegada electoral. Y otro caso por haber ingresado a uno de los recintos cuando recién se estaban en el proceso de recepción. Y la noche de ayer fue marcada por tres casos de vocales que se dieron a la fuga, salieron de sus locales de votación. Y estos tres casos fueron generadas sus respectivas denuncias y elevadas a carabineros de Chile. Quien también estuvo presente en este punto de prensa fue la directora subrogante de Cervela, quien obviamente también se le consultó por algunos temas en particular. Producto, por ejemplo, lo que había sido también estas extensiones en horarios, incluso hasta altas horas en la madrugada. Producto de lo que fue el conteo de votos. Recordemos que hay un tema también en particular aquí, porque se dio en esta elección, que es uno de los procesos más extensos que se ha vivido en este último tiempo. Y que además tuvo cambio en aquellas personas que son vocales de mesa. Entonces ahí se generó también una particularidad que queremos pasar también a revisar junto a la directora subrogante de Cervela. Efectivamente el proceso de escrutinio se alargó bastante. Recordar que los vocales en esta oportunidad, además de tener cuatro papeletas, cuatro escrutinios que realizar, eran nuevos. Ya no contaban con la experiencia previa y que justo coincidió con un proceso el más grande que hemos tenido en los últimos años. ¿Es posible que este tipo de elecciones territoriales sigan siendo en dos días o habrá que revisarlo? Es materia por revisar. Ya recordar que la ley que permitió que esta elección ocurriera en dos días es una ley determinada para este proceso, el que acaba de ocurrir. Por lo tanto, en lo futuro deberá analizarse por parte de las autoridades correspondientes si se mantiene la votación de este tipo de elección en dos días. Ahí estaban entonces las declaraciones tras este punto de prensa, luego de una reunión no muy extensa, alrededor de media hora, de las cuales se dieron cuenta de lo que había sido parte de este primer proceso de elecciones. Recordemos que todavía queda lo que va a ser la segunda vuelta para la gobernación regional, un hecho que todavía obviamente ahí se va a empezar a trabajar en la logística durante estos días. Y obviamente también ahí quedamos atentos y atentas a lo que va a ser aquel proceso que no solo vivirá la región del Bidobío, sino que también sucederá en gran parte de nuestro país. Así que un detalle ahí no menor, lo que va a ser, recordemos, este paso también hace ya esta transición, hace ya esta segunda vuelta luego de finalizar este primer proceso electoral. Acá en la región del Bidobío la disputarán Sergio Yacaman y Alejandro Navarro, todo eso al menos en el espectro político. De acuerdo al balance, esto es lo que podemos dar cuenta y obviamente le invitamos a que se informe. A partir de las 20 horas estaremos con toda nuestra nota y ahí toda también la información condensada de lo que fueron estos dos días de elecciones. Perfecto.